Buenas tardes y hoy doy la bienvenida a todos aquellos que nos seguís a través del canal YouTube de almanseacultura.es. Esta tarde va a estar con nosotros Adrián Fernández. El directo que vamos a presentar hoy es el de los cursos de fotografía en sus diferentes niveles. Adrián se puede considerar una autodidacta en el mundo del diseño gráfico. Empieza a tomar contacto con la fotografía gracias a su trayectoria laboral dentro del mundo de las artes gráficas, donde la fotografía publicitaria fue lo que más peso en su trabajo desarrolló como diseñador. Posteriormente, cuando ya tuvo bastante experiencia, fue cogiendo bastante experiencia en el mundo laboral, decidió inscribirse en la Escuela de Artes de Albacete, formándose profesionalmente como diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo. A partir de ese momento consiguió varios premios y reconocimientos. Adrián forma parte del Fotoclub de Almanza desde el año 2016 y ha participado en la liga local que desarrolla este club. Su obra siempre ha destacado por su estilo conceptual, crítico y lleno de mensaje. En el 2019 participó en un programa de fotografía europeo con un grupo de jóvenes adolescentes, donde participaron, a su vez, grupos de artistas de diferentes países. Adrián está con nosotros desde el curso 2017-2018, impartiendo los talleres de fotografía en la Universidad Popular. Hoy realizará, en el directo de hoy, un resumen de la evolución de la fotografía hasta nuestros días. Nos va a decir cuál es el equipo básico e imprescindible para impartirlo para los talleres, para realizar estos talleres de fotografía y hará una evolución de la fotografía desde sus inicios. Adrián, cuando quieras, puedes empezar. ¿Qué pasa, chavales y chavalas? Estamos aquí en el directo de fotografía y, nada, hoy vamos a hablar un poco de cómo se realiza una fotografía y de cuáles son los talleres que se imparten en la Universidad Popular, de los cuales yo soy monitor. Primeramente, daros las gracias por estar ahí presentes. Como todos sabéis, la fotografía es una materia artística y, como materia artística, ha vivido un poco a la sombra de una de las actividades punteras en el mundo artístico, como es la pintura. ¿Qué ha pasado? Pues que hasta el siglo XX no se ha considerado la fotografía como materia artística, por así decirlo, porque no ha adquirido unos caminos artísticos hasta esta fecha. ¿Qué beneficios nos va a reportar la fotografía? Pues la fotografía nos va a reportar unos beneficios tales como una estimulación creativa. ¿Una estimulación creativa por qué? Porque nosotros vamos a pensar en... Vamos a tener que pensar en cómo realizar esta actividad. Vamos a tener que razonar qué parámetros utilizar, qué encuadre, qué ángulo, qué enfoque, cuándo realizar esa fotografía. Y, bueno, al final no es ni más ni menos que nos estamos expresando visualmente, ¿no? Y esta expresión visual requiere una serie de conocimientos que van a estimular nuestro cerebro. Por lo tanto, vamos a tener que esforzarnos doblemente. Nos vamos a tener que esforzar físicamente porque vamos a tener que romper con la rutina, con la comodidad, con el tirarnos en el sillón, ¿no? Vamos a tener una actividad que nos estimule, ¿vale? Y esta actividad, pues aparte, va a tener una actividad creativa, ¿vale? Vamos a tener que estimular nuestro cerebro. Nuestro cerebro mediante un razonamiento. Como actividad creativa, pues nos va a servir un poco para reforzar la memoria. Vamos a poder reforzar la memoria mediante esta actividad creativa y vamos a fortalecer nuestro cerebro de esta manera. También nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima. ¿Por qué nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima? Pues porque como vamos progresando, ese tipo de progreso, ¿vale? Te ayuda a cuando miras atrás, es decir, ostras, lo que he llegado a conseguir, ¿no? Te ayuda a engrandecerte, ¿vale? Y bueno, pues este tipo de actividad también nos va a transmitir un efecto placentero, ¿no? Al tú engrandecerte vas a sentirte más a gusto contigo mismo. Y bueno, también nos va a ayudar a divertirnos, ¿no? Como actividad que es, pues vamos a poner un poco en común ciertos conocimientos y vamos a expresar nuestro sentido del humor, vamos a expresar nuestra creatividad y va a ayudar a divertirnos. Luego, aparte de divertirnos, nos va a ayudar a socializarnos porque vamos a poner en común ciertas técnicas, ciertos conocimientos y ciertas experiencias con otras personas que tienen los mismos gustos, ¿vale? Y con compañeros o con otras personas que les gusta esta materia. Y luego también nos ayuda a vivir la vida más plenamente, esta materia. ¿Por qué? Porque la rutina que estamos rompiendo, como he dicho, o sea, esta materia nos viene a ver la vida de otra manera, a apreciar los detalles, a apreciar la naturaleza, a apreciar los momentos de la vida cotidiana, a apreciar todo y a representarlo mediante una toma. Bueno, ¿y qué es la fotografía? Pues la fotografía no es ni más ni menos que recoger la luz en un soporte. Este soporte puede ser digital, ¿vale? Como es el sensor de la cámara digital, o en un soporte químico, ¿vale? Como es la película analógica. O sea, que la fotografía es dibujar con luz. Si no tuviésemos luz, no podríamos hacer fotografía. Y bueno, para esto tenemos nuestra cámara, ¿vale? Pero nuestra cámara no ha parecido así, porque sí, sino que ha tenido que tener un desarrollo a lo largo de la historia. Para ello vamos a hablar de la cámara oscura. ¿Y qué es la cámara oscura? Pues la cámara oscura, el concepto de la cámara oscura, lo conocían los asiáticos hace 2.500 años, pero no fue hasta el siglo XVI cuando adquirió su forma física, ¿vale? Y bueno, como bien dice su nombre, pues no es ni más ni menos que una cavidad, una cavidad que tiene un orificio en uno de los laterales con una lente convexa y la luz entra por ese orificio. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto que produce? Produce un efecto de transmisión de esa luz en el interior, en uno de los laterales del interior de esta cavidad. ¿Pero qué nos produce? ¿Qué nos produce? Nos produce la imagen invertida, ¿vale? Ese fue el primer paso. Transmitir esa luz, ese reflejo de la luz, al interior de una cámara, pero mediante una lente convexa, pero de manera invertida. Y esta técnica fue aprovechada por varios artistas en el Renacimiento que mediante la técnica pictórica representaron varias obras. Pero no fue hasta el siglo XVIII, ¿vale? Cuando Johann Heinrich Studer, parece un delantero del Bayer de Muni, ¿vale? No fue hasta el siglo XVIII cuando de manera fortuita, en un frasco de saler de plata, pues mediante la exposición de la luz del sol, vio que se volvía de una tonalidad púrpura cuando incidía esta luz. Y bueno, pues mediante esta manera fortuita, fue el primer acercamiento a la grabación de las imágenes. Pero, ¿quién inventó realmente la fotografía? Pues este señor, aquí con un aspecto un poco paliducho y delgado, Josep Nizor Niepce consiguió esta fotografía. Esto no es ni más ni menos que una fotografía realizada con ocho horas de exposición desde el tejado, o sea, desde la ventana de su casa. Y es un tejado, ¿vale? De un granero. No se aprecia realmente lo que es, pero fue la primera fotografía. Luego ya, más adelante, con Daguerre perfeccionaron esta técnica, ¿vale? En 1826 con Daguerre se asoció y perfeccionaron la técnica. La primera fotografía se realizó en el 816 impregnando un poco el con cloruro de plata un negativo. ¿Cómo funciona una fotografía? Una fotografía, como os he comentado anteriormente, es pintar con luz. ¿Y cómo pintamos con luz? ¿Cómo recogemos esa luz? Pues la luz incide en los objetos y esos objetos nos los reflejan a la cámara, ¿vale? Entonces, esa cámara tiene una lente como en la cámara oscura de manera invertida también hace penetrar esa luz, esa imagen a través del objetivo, a través de un diafragma que va dejando entrar más o menos luz, ¿vale? Pero en el interior de esta cámara ya tenemos un espejo. Ya tenemos un espejo que dirige esa imagen al pentaprisma y lo refleja de manera correcta en nuestro visor y lo recoge en el elemento fotosensible que en la actualidad es el sensor, ¿vale? Aquí tenéis un poco cómo podemos de alguna manera recoger esta imagen. En esta primera imagen la luz del sol, en este caso, puede ser del sol o luz natural o de luces artificiales, ¿vale? En el estudio serían los flashes, inciden en el objeto y el objeto lo dirige hacia nuestra cámara, ¿vale? Y aquí todas las partes un poco de... que vienen a recoger la luz por parte de la cámara. Y vamos a hablar ahora sí del modo manual, del modo manual que nuestra cámara digital tiene para recoger la luz. Vamos a hablar de exposición. La palabra exposición es recoger luz. Y aquí viene la magia de la fotografía y de la cámara digital. Vamos a tener tres valores o tres puntos fundamentales a la hora de hacer una fotografía en modo manual. El primero de ellos es la velocidad de obturación. El segundo, la apertura de diafragma. Y el tercero, el ISO. El orden viene a dar igual, ¿vale? Vamos a empezar, por ejemplo, como he puesto yo en la velocidad de obturación. ¿Qué es la velocidad de obturación? Pues la velocidad de obturación no es ni más ni menos que el tiempo de exposición que va a estar abierto el obturador, ¿vale? El obturador está dentro de la cámara. Y nos va a permitir dejar entrar más luz o menos luz según el tiempo que nosotros queramos exponer esa fotografía. ¿Cuál va a ser el resultado que nos va a dar? Pues el resultado va a ser o bien congelar una imagen o bien recoger el movimiento según el tiempo de exposición que le demos. A partir de 1 partido 60 segundos suele ser cuando los fragmentos de segundos que nos permite congelar o recoger el movimiento, ¿vale? más rápido de 1,60 congelaremos movimiento más lento de 1,60 más tiempo nos permitirá recoger el movimiento. Y bueno por otro lado tenemos el diafragma. El diafragma no es ni más ni menos que la anilla que tiene nuestro objetivo y que mediante su apertura o cierre nos va a permitir el dejar entrar la luz. Pero no solo nos va a dejar entrar la luz nos va a dar un resultado y ese resultado va a ser la profundidad de campo. Esa profundidad de campo va a venir variada según el número de diafragma. A mayor apertura menos profundidad de campo. ¿Vale? Y esa profundidad de campo nos va a servir de alguna manera para componer también. Nos va a dar cierto énfasis a algunos algunos elementos. ¿Por qué? Porque van a venir a estar enfocados esos elementos y el resto desenfocados. Y si nosotros cerramos el diafragma ¿qué va a pasar? Pues que conforme vayamos cerrando el diafragma esa profundidad de campo va a venir a ser más amplia. ¿Vale? que también nos va a ayudar a componer. ¿Por qué? Porque en algunos momentos o en algunos tipos de fotografía vamos a preferir que salgan enfocados. Como puede ser a lo mejor la fotografía de paisaje en la que pues a lo mejor hay diversos elementos y consideras que deben estar enfocados. Y luego por otro por otro lado vamos a tener el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es el sensor de nuestra cámara. Antiguamente en las cámaras analógicas se llamaba ASA y estaba incluido en las películas ¿vale? En los carretes. Pero hoy en día este ISO o este ASA ¿vale? En la cámara digital ISO viene a ser el sensor de nuestra cámara. ¿Vale? Y el sensor de nuestra cámara nos va a dar una sensibilidad. Va a tener una sensibilidad ¿vale? Según el tipo de ISO que tengamos. A menor ISO menos sensibilidad menos luz y a mayor ISO más sensibilidad pero peor calidad de imagen. Peor calidad de imagen por lo que lo más recomendable es no tirar de ISO. ¿Vale? En nuestros talleres de fotografía como siempre solemos empezar siempre vamos con cámaras básicas y este sensor no es del todo profesional por lo que nos va a perjudicar la calidad de imagen si forzamos este sensor. ¿Vale? Bueno más adelante hablaré más adelante hablaré de este tipo de sensores ¿vale? de los que poseen varias cámaras y bueno os he hablado de los tres elementos básicos a la hora de exponer en nuestra fotografía el triángulo de exposición ¿vale? Recordamos velocidad de obturación diafragma e ISO el ISO mejor no elevarlo porque nos va a perjudicar nuestra calidad de imagen y nos va a dar un ruido en nuestras imágenes ¿vale? un efecto granulado ¿recordáis el efecto granulado de las imágenes en blanco y negro antiguas o bien como la que hemos visto anteriormente? Eso es por el ruido ¿vale? por el ruido el efecto granulado se le llama ruido vamos a continuar bueno aquí veis más o menos en esta imagen se puede ver que a más velocidad de obturación menos luz a menos velocidad de obturación más luz ¿vale? bueno es lo que os he venido a decir y luego que cada cada movimiento es un paso si le quitas velocidad de obturación a tu toma a tu exposición si le quitas velocidad de obturación tendrás que contrarrestarla con el diafragma si le das luz por un lado le tendrás que quitar por otro y si le das luz por otro le tendrás que quitar por otro ¿vale? esto viene a ser un poco la ley de reciprocidad vamos a hablar ahora de cámaras ¿vale? algo muy importante a la hora de realizar nuestro taller ¿por qué? porque muchas veces vienen alumnos o vienen usuarios con cámaras que no son las correctas tenemos varios tipos de cámaras digitales ¿vale? tenemos las cámaras digitales compactas donde tienen unas prestaciones bastante automáticas y una calidad de imagen bastante baja ¿vale? bueno bastante baja baja en sí baja en sí comparada con la que nos puede dar otro tipo de cámaras estas cámaras nos vienen a servir para viajes ¿no? son las típicas cámaras iniciales que gracias a su fácil portabilidad te la puedes echar en cualquiera de tus makutos o de tus maletas y puedes llevarla siempre en la mano porque son ligeras no tienen volumen y bueno pues son fáciles de llevar luego por otro lado tenemos las las britches un paso más más elevado que las compactas ¿vale? ya tienen cierto zoom cierto zoom incorporado ¿vale? nos permite tener más alcance tienen autoenfoque tienen diversos te permite ajustar la velocidad de obturación pero tienen algunas limitaciones en cuanto al diafragma pero bueno pues una calidad más o menos aceptable el zoom si lo forzamos la calidad viene a disminuirse y bueno pues ahí están no no están del todo mal pero he tenido algunos alumnos que las han traído se han adaptado a las circunstancias o a o a la dinámica del curso y han tenido pues han tenido limitaciones a la hora de desarrollar ciertas actividades que que se desarrollan en el taller luego tenemos las mirrorless ¿vale? las mirrorless son unas cámaras bastante potentes bastante manejables porque son más ligeras tienen un servicio bastante profesional en cuanto a calidad de imagen tienen un precio de los de las más elevadas ¿vale? un precio de los más elevados en cuanto a cámaras de las que aquí os estoy mostrando son menos pesadas más fáciles de manejar por su poco volumen ¿vale? y bueno y también nos permiten intercambio de objetivos cosa que las otras dos que hemos hablado no nos permitían y luego vamos a hablar de la cámara reflex la cámara reflex es nuestra cámara la cámara con la cual realizamos este taller ¿y qué nos va a permitir esta cámara? ¿qué apartado nos va a permitir? pues nos va a permitir controlar el triángulo de exposición esos tres valores de exposición en modo manual de los que hemos hablado anteriormente que son como hemos dicho antes la velocidad de obturación el diafragma y el ISO nos va a permitir intercambiar objetivos y nos va a dar una buena prestación en cuanto a calidad de imagen por lo que es nuestra cámara nuestra cámara en estos talleres de fotografía pero es que aparte dentro de la cámara reflex tenemos dos tipos de cámaras las de sensor full frame y las de sensor APS-C ¿qué diferencia hay? pues que en una tenemos un sensor más grande y en otra tenemos un sensor más pequeño las de full frame su sensor es de 36 por 24 milímetros y las de APS-C es de 22 con 15 milímetros ¿vale? ¿qué va a pasar? pues está claro está claro es algo lógico que a mayor sensor a mayor sensor más calidad y a menor sensor menor calidad ¿vale? vamos a sacarle partido pues teniendo en cuenta de que el sensor full frame es más elevado a nivel económico las cámaras de sensor full frame son más elevadas económicamente y la del sensor APS-C son más económicas ¿vale? tenemos que saber qué es lo que queremos nos va a dar mejor calidad cuando nuestro sensor deba de sufrir o vaya a sufrir o vaya a tener ese que forzar ¿vale? y cuando va a ser cuando necesitemos luz de ahí que cuando mejor calidad nos va a dar una cámara de sensor full frame va a ser cuando tengamos que exprimir luz de manera obligatoria es decir en los interiores de un espacio y que tengamos que congelar una imagen ¿vale? pues este este tipo de sensor nos va a dar mejor prestación pero no va a querer decir que por que por tener esta cámara vayamos a hacer mejores fotos que con la otra existen otros factores externos a la cámara como son los conocimientos del fotógrafo los valores compositivos que tenga ese fotógrafo ¿vale? los elementos que haya en el encuadre que nos van a hacer o a dar calidad a esa imagen así es que hay que ir un poco evaluando está claro que siempre vas a empezar a la hora de tu trayectoria fotográfica pues escalando a nivel de calidad de cámara ¿vale? vas a ir poco a poco adquiriendo equipo y vas a ir y vas a ir experimentando cuáles son las prestaciones que te da una cámara u otra el sensor full frame al tener un sensor más grande sus píxeles son más grandes por lo que la calidad es mejor pero es que luego aparte también tiene una concepción de su cuerpo mejor ¿vale? es más profesional tiene un disparo del otulador más rápido tiene ahí ciertas cosillas que lo hacen ser más profesional por lo que va a venir a ser mejor pero no quiere decir que tengáis que tiraros de cabeza a este tipo de cámaras ¿vale? os recomiendo que vayáis poquito a poquito experimentando la materia y viendo que es lo que os gusta y ya cuando hayáis adquirido ciertos conocimientos tiraros por una cámara más profesional lo vais a agradecer vais a agradecer el tener una cámara con sensor full frame vais a adquirir un resultado una imagen de mayor calidad y visualmente lo vais a reconocer en la toma bueno ¿y qué equipo necesito? ¿qué equipo necesito? pues necesitamos una cámara de fotos como os he dicho esta cámara de fotos debe de ser una cámara reflex me da igual que sea PSC que full frame si es full frame de maravilla ya la tenéis pero no tiene por qué ser con una PSC vamos más que de sensor a PSC vamos más que sobraos el resto de cámaras la compacta no nos sirve la mirrorless si la tienes pues de maravilla es bastante buena va a venir a sustituir hoy en día a las reflex y la bridge tiene sus limitaciones como os he comentado anteriormente va a haber algún tipo de práctica que no podréis disfrutar ¿qué equipo necesito? pues dentro de los talleres que venimos a desarrollar en la Universidad Popular necesitamos principalmente en dos de ellos un objeto fundamental este que tengo aquí a mi derecha ¿vale? este es el trípode ¿por qué? porque los talleres de la Universidad Popular empezaron siendo con unas características de luz nocturnas ¿vale? venían a desarrollarse en su mayoría por la tarde noche ¿vale? con un horario de 8 a 10 ¿y qué pasa de 8 a 10? os preguntaréis pues que la luz no está presente en el exterior ¿vale? no hay luz no hay luz suficiente para que nuestra cámara haga un disparo rápido y nuestra exposición sea lo más rápida posible por lo que si no tenemos este artilugio nuestro resultado o nuestra toma va a estar trepidada ¿vale? va a estar movida por lo que necesitaremos de esto para realizar nuestra fotografía ¿vale? y bueno cosas aparte cosas aparte hablando de los talleres de fotografía iniciales nocturnos se empieza a tomar un cierto contacto o cierto manejo con la cámara en modo manual con estas exposiciones empezamos a fotografiar empezamos a no requiere más de 30 segundos la cámara la cámara en su exposición en su velocidad de exposición nada más que nos puede dar 30 segundos pero a partir del segundo cuatrimestre es cuando experimentamos otro tipo de fotografías que es la fotografía nocturna y es así que requiere en algunas en su mayoría requiere un mayor valor tiempo de exposición ¿y qué haremos entonces? pues entonces requeriremos nos será nos será de cierta utilidad este artilugio que es el intervalómetro nuestra cámara nos permitirá ponerla en modo bull para que mediante este artilugio conectado a nuestra cámara podamos exponer de una manera más prolongada a 30 segundos ¿vale? expondremos con un valor mayor de 30 segundos y eso nos dará unos resultados mágicos como veréis a continuación podremos hacer fotografías de estrellas podemos hacer fotografías de la vía láctea podremos hacer fotografías de espacios donde pintaremos de color en estos talleres de aspecto nocturno o de características nocturnas es muy recomendable llevar elementos como el frontal la luz frontal que nos va a facilitar el movimiento por estos espacios a la hora de manejar nuestro equipo nos va a facilitar esa manipulación o ese movimiento a través del espacio que vamos a fotografiar luego tenemos también filtros de colores que nos van a ayudar a componer o a dar colorido en las escenas y tenemos linternas como la mínima glit de aspecto cálido que nos van a ayudar a iluminar ciertos aspectos de la composición vamos a hablar también de los filtros unos objetos que no son del todo obligatorios que se pueden incluir en nuestro objetivo no son obligatorios pero son recomendables en el curso no los exprimimos 100% pero en la vida de un fotógrafo nos vienen a ser de mucha utilidad de mucha utilidad tenemos los filtros UV ¿vale? los filtros UV no son ni más ni menos que filtros protectores protectores que en algunas ocasiones nos vienen a contrarrestar los efectos de neblina así a nivel usuario siempre que vas a comprarte una cámara te lo recomiendan para evitar golpes en el objetivo pero en el resultado nos viene a dar un aspecto un poco que nos contrarresta la calidad de la imagen porque la luz tiene que incidir doblemente entonces pierde calidad ¿vale? yo yo no lo recomiendo ahí prefiero que tengáis cuidado con vuestro equipo que tengáis que seáis pues hay un poco precavidos que sepáis anteponeros a las adversidades y que saquéis una mejor calidad de imagen ¿vale? seguidamente tenemos los filtros polarizadores los filtros polarizadores nos van a quitar los destellos del sol los destellos del sol nos los van a quitar y pues sí que para hacer fotografías de atardeceres donde tenemos la luz del sol incidiendo directamente en nuestro objetivo y muchas de las veces nos salen este tipo de destellos pues estos tipos de filtros nos lo van a contrarrestar y nos lo van a eliminar en muchas de las ocasiones seguidamente tenemos los filtros ND estos filtros ND no es ni más ni menos que filtros que nos van a dar cierta opacidad en nuestro objetivo y dirás ¿para qué quiero yo darle opacidad a mi objetivo? ¿para qué quiero quitarle luz a nuestra cámara? pues muy fácil porque la fotografía a la hora de componer a la hora de darle tiempo de exposición nos puede dar resultados extraordinarios ¿y qué pasa? pues que si hay mucha luz en el ambiente a lo mejor no le puedo dar tiempo de exposición porque nos va a salir quemada la imagen entonces ¿qué hago? le ponemos un filtro en el objetivo y así le estamos quitando luz entonces al quitarle luz por el objetivo le podemos dar tiempo de exposición ahí está el tema al darle tiempo de exposición vamos a poder componer con tiempos de exposiciones largos vamos a poder realizar el efecto seda vamos a poder realizar movimientos de nubes vamos a poder componer componer con tiempos de exposiciones largos y bueno estos filtros ND deciros que tienen varias opacidades van desde el gris hasta el negro y van tienen varias densidades de negro por así decirlo tenemos los filtros de colores que casi no se utilizan se utilizan se utilizaban más en la fotografía analógica para darle cierto pigmento a la fotografía de blanco y negro y luego tenemos los filtros de degradado o densidad neutra que tienen parte de ND ¿vale? lo que pasa que están degradados desde ND por así decirlo hasta transparente ¿vale? y ¿para qué quiero este tipo de de filtros? pues estos filtros vienen muy bien a la hora de hacer atardeceres u amaneceres ¿por qué? porque nos permiten darle en darle tiempo de exposición diferente al encuadre ¿vale? ya que en algunas partes hay más opacidad y en otras menos este tipo de filtros de degradado nos viene a ayudar a jugar con 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 diferentes exposiciones en un mismo encuadre y bueno pues con esto con esta breve con este breve recorrido del equipo y de lo que es la fotografía vamos a pasar a los tipos de fotografía o los tipos de talleres de fotografía que tenemos en la Universidad Popular os he hablado del material que necesitamos en la fotografía que inicialmente la Universidad Popular en los talleres de fotografía que inicialmente la Universidad Popular se encaminó pero desde que yo soy monitor en 2017 hemos sacado un par de talleres más el taller de fotografía diurna que es de 9 y media a 10 donde básicamente con una cámara reflex vamos listos es recomendable el trípode ¿vale? para algunas para algunas prácticas y si te gusta la fotografía el trípode va a ser un factor o un elemento esencial en tu equipo y luego tenemos el taller de fotografía para adolescentes donde se le da un aspecto más enfocado a composiciones para redes sociales para para Instagram para Facebook para este tipo de aplicaciones que los jóvenes pues hoy en día las tienen explotadas y luego también vienen a ser prácticas un poco más por el entorno de la ciudad no como puede ser a lo mejor la fotografía de la tarde noche que sí que nos desplazamos a espacios de los alrededores de Almanza y donde sí que necesitamos una cierta responsabilidad a la hora de desplazarnos de ahí que salga este taller de fotografía para adolescentes ¿vale? porque vienen a ser para menores de edad y este tipo de el tipo de desplazamientos que venimos a desarrollar en otro tipo de talleres pues requerirían una serie de responsabilidades por personas que externas a estos a estos usuarios y vendrían un poco a dar un poco de dificultad a la hora de desarrollar los talleres de ahí que haya salido este tipo de taller vamos a ver ahora una selección de fotografía que he traído aquí para ver pues un poco el tipo de fotografía que se viene a desarrollar en nuestros talleres vale vamos a ver primeramente pues las fotografías básicas en donde o sea básicas no del taller de fotografía uno donde se viene a a trabajar el modo manual de la cámara vale te familiarizas un poco como como va la exposición de tu cámara como se como se pone la velocidad de o sea que velocidad de exposición poner que diafragma que iso vale y bueno aquí tenemos un poco la primera visualmente pues es un barrido es un tiempo de exposición largo porque tiene más de 1 1 1 60 vale tiene más tiempo de 1 60 en más tiempo y en ese tiempo se ha seguido un objeto ha habido un seguimiento de nuestra cámara se ha seguido vale y se ha recogido ese objeto nítido y el resto sale desenfocado vale sale con un movimiento luego tenemos un zooming que es un zooming un tiempo de exposición largo también o lento y mediante ese tiempo de exposición largo o lento tú giras giras el zoom y entonces lo que haces es enfatizar darle cierto interés al objeto central vale y salen unas líneas convergentes que dan una llamada de atención a ese a ese objeto otro barrido tiempos de exposiciones largos esto es en el estudio vale esto es un poco pues el tema de pues varias exposiciones un tiempo de exposición largo y con diversos golpes de luz vas recogiendo una misma imagen en la oscuridad vale golpes de luz con luz artificial cuatro golpes sale este tipo de tomas también vemos salidas en cuanto a la fotografía nocturna vale no solo el manejo de la cámara en el primer cuatrimestre trabajas el manejo de la cámara te familiarizas con tu cámara pero en el segundo cuatrimestre ya salimos al exterior y nos maravillamos de la fotografía nocturna esto es una circunpolar una circunpolar y que es una circunpolar pues son el giro de todas las estrellas alrededor de la estrella polar vale mediante un tiempo de exposición largo a partir de cinco minutos se empieza a ver el recorrido de las estrellas y esto es maravilloso esto de estar allí contemplando esto contemplar las estrellas ya es maravilloso pues imagínate que te salga un resultado como este vale la avioneta vale tuvimos una avioneta tiempo atrás en uno de los descampados y bueno al final lo que lo que hicieron fue un un terrorismo contra este tipo de objetos porque la derruyeron y nos quedamos sin avioneta nos quedamos sin avioneta pero bueno decir que este tipo de fotografía fue el último día que esa avioneta estuvo en los descampados del hondo aquí en Almanza y bueno mediante tiempos de exposición en largos vale con este aparatito vamos un poco haciendo este tipo de prácticas contra luces en el estudio más estudio vale esquema de iluminación ahora haremos uno fotografía de paisajes efecto zooming en el castillo clave alta vale la clave alta son fotografías de estudio donde las altas luces tienen cierta predominancia fotografía de estudio vale un poco atardeceres vale fotografías de elementos del paisaje almanseño con larga exposición en el que pues mediante filtros de colores y un flar de mano en el interior ese tiempo de exposición golpe de luz vale en este caso con este con este color conseguimos pintar el interior de estos espacios vale un poco pues el prácticas que se han venido realizando en estos talleres de de iniciación de iniciación de fotografía uno iniciación vale luego tenemos fotografías de estudio vale fotografías de estudio aquí viene un poco a estar representado este light painting vale que también se desarrolla en el primer nivel vale en el primer nivel porque es un poco también el familiarizarte con el tiempo de exposición vale le damos tiempo de exposición en el estudio y mediante ese tiempo de exposición con objetos que iluminan vale bien juguetitos de estos que dan cierto cierta tonalidad vale o linternas hacemos dibujos y obtenemos estas genialidades vale aquí una bicicleta un poco esta locura la espada moviéndose así y esta chica pues con cara sorpresiva vale aquí un efecto demoníaco y bueno y una silueta aquí un monigote sentado en una silla al final es dibujar con un tiempo de exposición largo la cámara recoge ese dibujo y nos da esta fotografía que viene a ser bastante divertida el practicarla tenemos los retratos vale tenemos retratos que pues hemos un poco practicado en clase estuvimos haciendo un proyecto de los siete pecados capitales esto es vale esto es uno unas fotografías que vienen a formar parte un poco de esos pecados estas dos o tres iniciales luego ya esquemas de iluminación con bailarinas con con gimnastas o atletas vale con con usuarios de los talleres venimos a a realizar diversos esquemas de iluminación tenemos dos shops box que son cajas de luz y estas cajas de luz mediante un golpe de luz discontinua porque no son continuas son discontinuas conseguimos manejar la luz a nuestro antojo en lo que viene a ser la fotografía de estudio vale evaluamos y bueno aquí por último unas fotografías que estuvimos realizándole muchas veces colaboramos con otros talleres de la universidad popular pues para dar promoción a sus actividades y a veces necesitan algún algunas fotografías y nosotros gustosamente practicamos y conseguimos fotografías con mucha calidad que les vienen a servir a estos talleres para sus promociones aquí tenemos por ejemplo el del festival de danza un tríptico que realizamos que incluimos fotografías de estas chicas luego tenemos aquí unos bodegones vale unos bodegones que hemos realizado también en en estos talleres igual que realizamos con esquemas de iluminación retratos realizamos bodegones vale al final bodegones en naturaleza muerta distribuimos varios elementos estratégicamente estudiamos su composición y direccionamos la luz de la manera más correcta que nosotros pensamos por nuestra experiencia y por nuestros conocimientos vale según el color de los objetos qué colores deben estar ahí incluidos poco pues este tipo de composiciones son las que venimos a representar en este tipo de prácticas y luego ya por último tenemos vale por último no perdón tenemos la fotografía nocturna del curso de avanzado larga exposición vale curso de avanzado que aparte de estar practicando las salidas al exterior también se realiza un proyecto fotográfico en el cual mediante un seguimiento se representa una serie estudiada a lo largo del curso vale estos son salidas que se han realizado larga exposición mediante un objeto que desprende chispas como es la lana de roca nos hemos ido situando en ojo del puente y se han ido haciendo circunferencias y estas circunferencias han ido a llenar cada espacio cada ojo del puente igualmente con la torre de la luz esta y el tiempo de exposición largo de ahí veis ahí el tema de las nubes ahí el movimiento esto se viene a representar con la larga exposición filtro de color flar de mano interior golpe de luz y otra toma vale más más de lo mismo lo que la casa Ochoa igualmente tiempo de exposición estación del ángel cuco de los garganchines fotografía nocturna de los espacios urbanos fotografía de el santuario de Belén tiempo de exposición 30 segundos pero como nos salen las estrellas de puntos pues con el ISO alto aquí sí que hay que subir el ISO la V alate a lo mismo ISO alto vale por lo que sí que es sí que se requiere pues que nuestro sensor tenga cierta calidad que con una PSC no lo podemos hacer sí que lo podemos hacer pero el ruido va a estar presente vale con un full frame el ruido ya va a ser más difícil de que lo visualicemos espacios de los extra radios de Almanza el castillo con su grúa que tantos años estuvo ahí presente igual lana de roca con un con un usuario como modelo dando dando cierta composición atardecer con el vitorero con esta estatua o este símbolo del vitorero que tenemos en uno de los espacios de aquí de Almanza luego también hemos colaborado con con algunas organizaciones o colectivos externos como puede ser la denominación de origen nos han solicitado fotografías para su su difusión o sus publicaciones fotografías de luna una maravilla maravilla de taller que os recomiendo 100% que hagáis tiempos de exposición en largos como os digo la fotografía nocturna es muy llamativa por eso las circunpolares con con esta carrasca espectacular silueta esta fotografía esta silueta del coche con esa con esa iluminación con esas estrellas con esas nubes una fotografía onírica onírica vale una fotografía que cuando la empiezas a experimentar no te cansas de practicarla luego ya objetos iluminados como puede ser carruajes o coches antiguos en el que igualmente que iluminas el interior de un espacio de una casa derruida pues iluminas este tipo de objetos y ahora sí por último vamos a pasar al de fotografía nocturna perdón diurna fotografía diurna en el que sí que vamos a experimentar o vamos a poder observar la magia de la luz diurna vale antes hemos observado la magia de la luz nocturna o luz que nosotros podemos que podemos sonsacar o exprimir o exprimir a través de filtros de colores estrellas u otros objetos que nos permiten este tipo de talleres pues ahora vamos a experimentar lo que viene a ser la luz de día la luz de día que nos permite practicar este este taller cuál es el que debo trabajar pues a ver el que más se adecue a tu horario vale el que más se adecue a tu horario es el que debes trabajar pero luego siempre está no está de más el que practique la fotografía en otros horarios yo se lo digo a todos mis alumnos que deben coger la cámara de manera habitual si es posible vale para poder practicar dentro de otras franjas horarias ya que las características vienen a ser muy diferentes vale en este caso aquí tenemos un reflejo de una farola pues algo que de otra manera lo puedes experimentar dándole un tiempo de exposición más largo nocturnamente vale pero en este caso tiene color tiene un color que aquí tenemos a una de las alumnas haciendo este este reflejo unas expresiones unas unos retratos no que nocturnamente no puedes realizar porque tienes que tirar de ISO y ese ISO para congelar las imágenes nos va a perjudicar en la calidad y bueno pues venimos un poco en el diurno venimos a representar un poco más la vida de los ciudadanos de Almanza personas paseando contra luces muchos contrastes de luces y sombras algo que realmente también es es mágico y tiene y tiene calidad tiene calidad si lo sabe manejar claro también se puede llegar a según la fuerza de la luz del momento del día ya sabéis que a veces salen días más fuertes de luz días más apagados podemos realizar tiempos de exposiciones más prolongados para practicar pues en este caso la fuente del león el efecto zooming esta foto espectacular composiciones de personas que interactúan con la calle con elementos que están presentes en el espacio como esta pintada por ejemplo y esta mujer que está de manera directa mirando la pintada algo espectacular que de otra manera pues no se pueden hacer en otros en otros en otros talleres vale las gotas las gotas del rocío como os he dicho los los fuertes luces y las fuertes sombras nos generan este tipo de composiciones en la naturaleza las hojas una maravilla los colores cosa que de otra manera pues no podemos no podemos practicar y bueno hasta aquí hemos llegado y espero que os haya gustado nos veremos en próximos directos si si decidimos hacer alguno más y si no pues os invito a que os apuntéis a los talleres de la Universidad Popular y si ya estáis apuntados espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado y nos vemos bueno chavales y chavalas muchas gracias de la Universidad Popular de la Universidad Popular de la Universidad Popular de la Universidad Popular de la Universidad Popular